La verdad que muy conforme con mi juego hoy, arranqué fuerte, lo cual era bueno. Sin niña arranqué había un poco de viento, así que pensé que iba a ser la cancha un poco más difícil. Los greens se secaron un poco, lo cual jugaron un poco más rápido. Así que al haber arrancado también me dio un buen impulso para los hoyos que seguían. La verdad que bueno, tuve que aprovechar las oportunidades, metí buenos pads, salvé un par de aproches y pads ahí importantes, lo cual me mantiene con confianza para los próximos días. Metí unos pads hoy en el 9 para par, que me dio mucha confianza y salvé muchos aproches y pads. Así que creo que alrededor de greens y el control de la distancia también muy bien. Si me preguntabas al principio de la semana dónde quisiese estar el fin de semana, estoy creo que en una buena posición. Me trae buenos recuerdos acá a Villallende, siempre, no solo después del 2008, los próximos meses que jugué también jugué bien, así que lo bueno es que tengo el público también a favor. Tengo familia y todos acá que me apoyan, así que eso me va a dar fuerza.